Bienvenido a todos por el evento de Enero. Espero que estén disfrutando su viaje en Gran Canaria. Todas las semanas hemos estado ensayando, primero en las clases, luego todo el centro en donde lo hemos representado y lo hemos pasado muy bien y ha sido muy bonito también para ellos aprender un baile tradicional como la carraqueña. Son el colegio Rosa Street de Reino Unido, hemos estado dos años colaborando virtualmente, videoconferencias, hemos compartido trabajos de ciencias, de inglés y hoy es el momento de encuentro, son niños de quinto de primaria y hemos preparado una muestra de nuestra tradición y nuestra cultura. Que ahora va a terminar con una visita a nuestro litoral, gracias a la colaboración de la OPEC, la Oficina de Programas Europeos, el Ayuntamiento y por supuesto todos nuestros docentes, hemos podido terminar hoy con este acto de hermanamiento. Realmente disfrutamos de nuestro viaje, ha sido hermoso. Básicamente están muy contentos con la visita que han realizado y se han embarcado en este tipo de proyectos porque quieren que sus estudiantes entiendan otras culturas y que las vivan también porque pocos saben realmente de cómo son las Islas Canarias y pues quieren que de primera mano se lleven una impresión de lo que es estar en las Islas Canarias y aparte que se sientan como ciudadanos de la Unión Europea. Este día para mí es sensacional compartir con otros niños de Inglaterra. Y es un orgullo enseñarles nuestra identidad canaria. Espero que se lleven un sabor de boca de nuestra visita. Esperamos que esto sea una de las que se lleven una buena sensación de nuestro centro, de nuestro municipio, de nuestra isla y que cuando lleguen a su país hablen de todo lo que han vivido aquí y sea un recuerdo para guardar en su baúl. ¡Gracias!